comenzamos el link que les dejé nos va a llevar a esta página que es uno de los mayores foros sobre fusion que hay en el mundo lo primero que nos vamos a encontrar si nos queremos volver socios del foro pero lo que nos interesa es el foro y lo que nos interesa es esto nos ponemos acá en la parte de reactor bajamos y aquí vemos que tenemos una versión nueva que es la reactor 3 puntos 14 entonces lo que vamos a hacer es pinchar ahí pero como yo no tengo descargada nos vamos a descargas y aquí la pueden ver reactor listado está el lugar el 1 lo tenemos nos vamos a descargar y lo que vamos a hacer es arrastrarlo a nuestra línea de trabajo directamente y la ley afuera hablamos esto hasta nuestra área trabajo nos va a salir esto le vamos a instalar todo nos va a tardar unos segundos en instalarse y una vez instalado ya les voy a enseñar cómo qué es lo que nos tenemos que descargar por el próximo tutorial de paso estos plugins son interesantes que algunos los tengamos algunos nos enseñar a utilizar haremos algunas cosas con ellos hay herramientas hay composiciones está muy bien de verdad es gratuito que es lo más importante algunos otros hay que hacer una donación si no tienes no pasa nada porque no es obligatorio que hagas donaciones pero para que estos creadores sigan haciendo composiciones herramientas que nos faciliten nuestro trabajo en fusion es bueno que hagamos donaciones bueno aquí ya hay varias que yo llevo descargadas y que las utilizo en mi trabajo y que algunas veces las vamos a utilizar por eso es bueno que tengan reactor este tutorial está hecho para eso pero vamos buscar la que vamos a utilizar en el próximo tutorial se llama audio wave form aquí está ya yo la tengo ustedes lo que tienen que hacer es pinchar en la flechita aquí les va a salir la descripción de lo que es básicamente en todas las que pinchamos va a pasar lo mismo ahora vamos a curiosar un poquito vamos a ver que yo tengo otras también de br br como se llama aquí en españa y vamos a ir bajando y vamos a ir viendo cosas vemos que vamos otra vez a todo ahora y aquí nos van a aparecer todas las que hay nos vemos acá que hay de composición que hay herramientas de blur hay beams hay efectos hay muchas cosas tanto de sonido como de otra cosa hay de 3d vamos a buscar más abajo miren lo que les decía que hay unas que te piden donaciones otras que no vamos a pinchar esta que te piden aquí te aparece el uso y también te da la explicación hay muchas que nos dirigen a páginas web otras que nos dirigen a tutoriales en youtube ahora más la buscaremos una para que lo vean aquí tenemos esta que está bastante bien se las recomiendo también que se la descarguen a ver vamos a seguir bajando vamos a buscar una a ver si me descargo una para que vean y vamos a hacer una está de vídeos nacho está muy bien bajemos hacemos aquí tenemos la de loops que lo están promocionando ahora está también muy bien también trae un tutorial a ver bajemos bajemos y voy a ver cuál me descargo tenemos esto también y para los que tengan conocimientos del lenguaje python también hay herramientas para que es un lenguaje abierto el que sabe que es el python y aquí está por ejemplo yo esta me la descargue ahí están todo todo si tienes algún conocimiento es importante también que aportes ideas y que hagas cosas dentro de este foro que es bastante yo creo que es más importante que existe bueno me voy a descargar esta para que lo vean vamos aquí vemos lo que es y le damos a la flechita apenas le demos a la flechita ya empieza la descarga tarda unos segundos dependiendo de el tamaño del archivo es automáticamente va directamente a fusion dentro de da vinci de solo da vinci de sol dentro de fusion como lo quieran llamar y vamos a seguir bajando vamos a ir curioseando a ver qué más hay por acá de nuevo a ver script vamos vamos esta la tengo yo también está interesante hay varios que trabajan en modifier y otros que trabajan directamente como una herramienta este es un time machine también está muy bien lo voy a actualizar por el nuevo right now entonces esta otra también vamos a darle a actualizar y vamos bajando a ver si consigo una que vean que tienen tutoriales a ver esta creo vamos a pinchar esta esta tiene un tutorial seguro y nos vamos acá pinchamos y nos manda automáticamente a youtube le damos play está en oculto hello guys and welcome to this VHS template walkthrough I hope you downloaded the template from reactor so you can follow along and let's jump right into this since we are working in linear I set up this gamut node end bueno vamos a su página vemos en vídeos lo que se dedica a este creador vamos a vídeos y vemos que no aparece porque lo tienen oculto porque es un foro y es un foro evidentemente que está diseñado para personas que tienen un conocimiento avanzado de Fusion y quieren hacer su aportación gratuita bueno cerramos vamos a arrastrar la herramienta vamos a buscarla la podemos buscar desde biblioteca de efectos vamos a pinchar acá pero más rápido es que lo hagamos buscándolo con el método cerramos acá y apagamos control barra espaciadora y buscamos audio aquí vemos que es una herramienta y también es un modifier que es lo que vamos a utilizar en el próximo tutorial arrastramos acá y aquí está aquí la vemos la tenemos y ahora les voy a enseñar aquí bueno aquí en brown se descargan la canción el diálogo lo que necesiten y ahora les voy a enseñar como abrir el reactor directamente desde Fusion ya una vez descargado ya estamos acá nos vamos a nuestro work place y buscamos en script vamos a reactor y aquí le vamos a open reactor y ya lo tenemos aquí está aquí lo tenemos y aquí podemos descargarlo bueno chicos si les ha gustado el tutorial suscríbanse y en el próximo tutorial hablaremos de cómo aplicar la herramienta audio waveform bueno hasta el próximo